¿Qué te parece, North Shore? Está bien. Me uniré a los mate-atletas. ¡No! ¡No puedes hacer eso! ¡Eso es tibio social! ¡Demonios! ¡Qué suerte tienes de que te guiemos! ¡Irán exactamente lo mismo que nosotros! La visita al centro comercial de alguna forma me recordó estar en África, cerca del abrevadero, cuando los animales están en celo. ¡Ahí está Jason! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ahí está con Taylor Wedden! Escuché que salía. Espera, Jason no saldrá con Taylor. ¡No! ¡No puede despreciarte así! ¡Es un sucio infeliz! Tu teléfono... No vas a llamarlo, ¿o sí? ¿Crees que soy idiota? ¿No? Ok. Wedden en South Boulevard. Identificador de llamadas. No, sí te conecté información. ¿Hola? Hola, ¿podría comunicarme con Taylor Wedden? No ha vuelto a casa. ¿Quién es? Oh, soy Susan, de Paternidad Planeada. Tengo los resultados de sus análisis. ¿Podría decirle que me llame? Apenas pueda. ¿Verdad? Es urgente. ¡Gracias! Ya no saldrá con nadie. Ok. Eso fue tan fech. ¿Mamá? 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 ¿Mamá?